Señorías, vamos a lo concreto, porque se hace tarde. Señor Soler, no es la inversión de un millón lo que se transforma en 600. Usted ha estado repitiendo ahí un millón, un millón. Yo creo que de números, si usted todos los números los ha hecho así, en su vida profesional, desde luego, hay cosas que me parece que eso está bastante equivocado. En definitiva, lo que cuesta son alrededor de 125 millones, entre lo que es la desaladora, que cuesta 75, y 50, que cuesta toda la caranización de última generación y demás. Y esto nunca, nunca van a ser 600 millones, nunca, nunca. Mire, usted está hablando de las nuevas variedades, de los seguros y tal. Mire, nosotros no ponemos las nuevas variedades. Nosotros lo único que hemos hecho ha sido desarrollar programas de investigación para obtener nuevas variedades que tuvieran más calidad, que fueran más competitivas, etc. Y esto eran programas nacionales. Nosotros no decimos dónde hay que poner las variedades. Eso es una cuestión de los agricultores. Muchos de ellos han rectificado. Otros quieren seguir engañando al seguro. Y eso es lo que no está de acuerdo el sector. Y eso es con lo que no está... Que usted parece que sí que está de acuerdo. Pero el sector no está de acuerdo con eso. El sector no está de acuerdo. O sea, la consejería no ha aconsejado nunca que se ponga esta o la otra. Hemos puesto variedades a disposición del sector, con unas cualidades. Y cada uno lo ha puesto donde ha considerado conveniente. Porque esta es nuestra obligación. Poner variedades que sean más competitivas, que tengan más calidad, que tengan mejor vista en el mercado, etc. Después, cada agricultor lo ha puesto donde lo ha considerado conveniente. Y algunos las han puesto en sitios que no eran los adecuados. Ya muchos de ellos han rectificado enseguida. Pero hay otros que quieren. Porque el problema del seguro aquí no es solamente el cuaje. Que lo es. Que eso es mínimo. Que eso es mínimo. El cuaje es muy poquito. La influencia. La gran influencia es las saladas. Que hay algunos que están cinco años seguidos cobrando del seguro. Y esto es lo que hace que el seguro tenga pérdidas permanentes. Yo cuando digo que hay que leerse la letra pequeña, los agricultores no se la van a leer. Pero los dirigentes sí que se la deben de leer. Porque un agricultor, cuando está asociado a una cooperativa, o el tomador de seguros, o el tomador de seguros, que son clientes de ese tomador, o quien sea, sí que están obligados a decirle al agricultor toda la letra menuda que tiene ese contrato. Cosa que no es... Y le digo más. Dice usted que agroseguros. Oiga, ¿quién conforma agroseguros? ¿Quién la conforma? ¿La conforma el gobierno? Participa. Muchas compañías de seguros. Y también alguna OPA. OPAS, también. Alguna organización. También agraria. También están en los seguros. A través de la Agromutua. Es su organización en concreto. Su organización. La COA en concreto. Hombre, entonces le digo una cosa. No solamente es el Estado. Si es que en ese consorcio de seguros, de agroseguros, es que hay muchos. Está el Estado, a través de NESA, que aporta la subvención. Pero después que resulta que también están ustedes. Que también hacen seguros. ¿Y por qué todas estas cosas no las detectan? Estamos. ¿Por qué ustedes no las detectan todas estas cosas? Mire, usted puso una enmienda, que me parece que es cierta, que se rechazó. Y usted, entre otras cosas, ponía el Instituto Euro-Mediterráneo. Mire, le tengo que decir que eso hubiera sido lo más negativo haber eliminado esa institución. Es la que está participando en la planificación de España. Es la que ha jugado un papel importante en la solución del problema del memorándum. Estamos. Y, por lo tanto, yo creo y voy a seguir defendiendo el mantenimiento. Usted me parece, señor Soler, que con este tema del memorándum, usted cree que los regantes son tontos. Es que los trata de tontos. Ellos han estado participando en todo eso. Es que han estado en primera línea. Es que no se les ha dicho, oiga, que los hemos engañado que se ha dicho, no. Es que han estado en primera línea negociando. Es que, ¿usted cree que son tontos los regantes? Son más listos de lo que usted se cree. Y, por lo tanto, por eso lo han aprobado. Porque saben que es la seguridad que no han tenido durante estos 30 años de funcionamiento del tajo segura. Y ahora hay una seguridad jurídica que antes no estaba. Ahora hay unas reglas de explotación que son una ley que antes no estaba. Hay una cesión de derechos que antes no estaba. ¿Estamos? Y, en fin, y después dice que lo de la asaladora. Y volvemos. Mire, el señor Pujante ha dicho una cosa que es cierta. Y hay que reconocérselo. Ustedes fueron los mismos. Porque cuando se aprobó el ente público del agua, ellos se abstuvieron. Y después el portavoz socialista en ese momento dijo que era un ente muy bueno y necesario para la región. No sé si tengo por aquí las palabras. ¿Tenías palabras? No es que las tenga. Las palabras exactas que están en el diario de sesiones. Que decía, decía, en pregunto al presidente del Consejo de Gobierno, la ha reconocido que era un ente bueno, que era una idea buena, que la apoyaba y el PP aprobó casi el 80% de sus enmiendas. Esto es lo que decía el portavoz socialista. Ahora, yo sé que ustedes cambian con mucha frecuencia, cambian con mucha frecuencia. De un día para otro y sobre todo…